Buenas noches amigos televidentes, efectivamente este día tenemos aquí en el estudio en la serie de entrevistas al secretario de gobierno Rogelio Franco Carstán. Empezaremos básicamente a tratar el tema de las notarías aquí en el estado de Veracruz en relación a las empresas fantasmas que fueron creadas durante el pasado gobierno del gobernador, ahora prófugo, Javier Duarte. Se constituyeron muchísimas empresas solapadas, esa es la palabra, por 13 notarías que están plenamente identificadas. Entre ellas destacan, aquí lo interesante del tema es, funcionarios del gobierno anterior. Entonces, pues vamos a darle pie a la entrevista, a entrar a la entrevista. Rogelio, buenas noches, ¿cómo estás? Raúl, mucho gusto estar aquí con el tema. Bienvenido. Pues vamos a entrar en materia. Tú este día tuviste una reunión, una rueda de prensa ahí en Palacio de Gobierno, donde anunciabas precisamente medidas que se van a tomar contra los notarios involucrados. Se hablan alrededor de 13 notarios ya plenamente identificados, que a través de ellos se crearon empresas que desviaron cerca de 3 mil millones de pesos de diferentes maneras. Por favor, platícanos, ¿cómo es que se da esta situación de que los notarios se presten a estas situaciones? Bueno, efectivamente, Raúl, hicimos un anuncio importante el día de hoy, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. El día de mañana, viernes, se celebra esta importante fecha, pero sobre todo también en el marco de que la sociedad quiere hoy gobiernos transparentes, gobiernos limpios, y este gobierno que encabeza el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares es un gobierno que va a enfrentar frontalmente la corrupción con hechos. Y efectivamente, este día hicimos un anuncio, pero sobre todo, se giró una instrucción del gobernador al director general del registro público de la propiedad de inspección y archivo general de notarías. ¿En qué consiste este anuncio? Son tres esquemas los que vamos a investigar. El primero, como ha señalado ya, es investigar a los 13 notarios que autorizaron protocolos para crear empresas fantasmas que a su vez se prestaron para desviar miles de millones de pesos de los veracruzanos. A partir de ahora, el director general del registro público tendrá que hacer una investigación profunda, a fondo, para poder determinar si existen responsabilidades de esos notarios, si fueron cómplices, si no investigaron, si cumplieron con los requisitos de ley las empresas, si se prestaron o no se prestaron también, porque pudiera haber algunos que pudieran demostrar lo contrario. Y en ese sentido, este gobierno es de hechos, está girada la instrucción, y creo que eso es lo que Veracruz necesita. Veracruz necesita hoy que se transparente todo el registro de recursos, y eso es lo que estamos haciendo a partir de este momento. Sí, definitivamente es un reclamo de los veracruzanos. Después del saqueo indiscriminado a los recursos del Estado, los ayuntamientos se han manifestado de una manera muy clara en las semanas pasadas de sus recursos que de hecho no le llegaron y que provocaron ingobernabilidad, o han provocado mucha desestabilización. Ahorita, afortunadamente, parece que las cosas ya empiezan a cambiar a través de la entrada del nuevo gobierno. Pero aquí lo interesante, si nos quieres abundar un poco, la liga de funcionarios políticos de un partido en lo particular, involucrados en eso. Tú dices algunos nombres, por ahí manejaste algunos nombres. Quisieras abundar sobre este tema porque todos sabemos que se dieron notarías de una manera indiscriminada durante prácticamente los últimos 12 años, en el gobierno de Fidel Herrera y en el gobierno de Duarte. Efectivamente, en los últimos 10 años el número de notarios en el Estado aumentó en un 300%. O sea, de manera desmedida aumentaron las notarías y muchas se fueron dando por favores políticos, se fueron dando a partir de concesiones políticas. Y el segundo supuesto que el día de hoy estamos investigando precisamente son las notarías, los notarios que tienen licencia. Y también vamos a ver las causas que justifiquen esas licencias. Porque muchos tienen notarías y no las han ocupado ni una ocasión. Nunca han estado ahí, han estado en otros cargos, en otras posiciones, etc. Y simple y llanamente no les interesa. Entonces también se va a investigar por ese lado los motivos que origina esa licencia. El día sábado anterior el gobernador Miguel Ángel Llunes estuvo en el colegio de notarios. Hizo algunos importantes anuncios que tienen que ver con reformas a la ley de notarios que se van a presentar próximamente. Y a partir de la fecha de ese sábado al día de hoy ha habido siete reincorporaciones a notarías que tenían licencias. Y hoy se ha pedido que se investigue 26 notarías, notarios que tienen licencia. Habrá que analizar cuáles justifican su ausencia, cuáles no la justifican, porque también muchos son a base de acuerdos y componendas. Obviamente no voy a señalar en este momento un hombre en particular. No es ninguna cacería de brujas, como algunos pueden pensar. No es un asunto personal contra nadie. Simple y llanamente es el respeto a la ley del notariado. Muy bien. ¿Cómo se ha pronunciado en este caso el colegio de notarios? ¿Qué ha dicho? Porque desprestigia a toda la clase notarial, por así decirlo. O sea, ellos qué han comentado. ¿Sabes algún pronunciamiento de ellos todavía? ¿Hay algo que ellos hayan comentado en relación a este tema? Bueno, yo creo que aquí tendría que ser el propio colegio de notarios quien dé la opinión. Lo que sí te quiero decir es que hay voces al interior que están viendo de manera positiva, de manera correcta, estas medidas que están tomando, estos anuncios que se han estado haciendo al respecto. Y yo sé que va a ser bien aceptada en el ámbito de los notarios. Es una instrucción que dio el gobernador, que incluso también tiene que ver con cuatro notarías que están vacantes. No tienen titular, están ubicadas y se tendrá que determinar la pertinencia de que sigan o que definitivamente se cancelen esas notarías. Es decir, lo que estamos haciendo es evolucionando. Estamos buscando también meter orden a este importante sector que tiene que ver con las certificaciones, con la fe pública, para los veracruzanos y en ese sentido yo creo que el colegio tendrá que dar en su momento su posición. Pero lo que nosotros sabemos, lo que yo he recabado, es que han visto con muy buenos ojos estas iniciativas porque también muchos han trabajado por mucho tiempo en las notarías, se han preparado para ello y de repente una notaría sale para el hijo de cierto actor político, simple y llanamente por un favor político. Pues es una situación que sí hay que aclarar, hasta donde hay información también el SAT está muy metido tratando de aclarar cómo es que logran los registros federales de contribuyentes, porque es todo un proceso. Algunos hablan de que directamente las notarías se los tramitaban y que pues bueno, vamos a ver qué dice el SAT también en este tema. Hablando de un tema diferente, el día de ayer tú te reuniste con las integrantes mujeres del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de la Mujer en el tema de la alerta de género, aquí sí me voy a permitir leerlo, porque son 11 municipios los que se ven afectados Coatzacoalcos, Córdoba, Las Chuapas, Martínez de la Torre, Boca del Río, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Jalapa. ¿Cómo se va a trabajar ahí en este caso de la violencia, los feminicidios que se han generado y que provocaron precisamente esta alerta? En el año 2015, algunos colectivos, acciones civiles solicitaron la alerta de género. En el mes de septiembre de este año fue admitida la alerta de género para el estado de Veracruz y el gobierno saliente no la implementó y nosotros teníamos un compromiso que había hecho el gobernador Miguel Ángel Llunes desde hace algunos meses, que inmediatamente que iniciara el gobierno se iba a decretar la alerta de género. Y ayer se cumplió ese compromiso, esa palabra, precisamente haciendo un anuncio con mujeres que representan a los 11 municipios del Instituto de la Mujer de los municipios, pero también hubo de la Fiscalía, de colectivos, de mujeres, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, del Poder Judicial también hubo representación de algunas dependencias estatales, federales y todas las unidades de género del Poder Ejecutivo. Además, en el cual participan activamente la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, diversas dependencias del Estado en este compromiso que tenemos, de que habrá cero tolerancia contra la violencia de las mujeres. Es un compromiso de este gobierno que ayer hemos hecho ya el anuncio de las acciones que tendremos que llevar. Vamos a estarnos reuniendo permanentemente con ellas y el llamado, por supuesto, es a todos los colectivos, a todas las asociaciones, a todos los sectores, a todos los partidos, a todas las diputadas, a que participen activamente en esta importante acción que está implementando por parte del gobierno del Estado. Pues es una noticia muy interesante. Yo creo que debe de haber dejado, pues de momento, satisfecha esa parte. Ahora hay que ver los resultados que se van entregando precisamente para combatir este mal tan grave en estos 11 municipios que fueron nombrados. En el pasado gobierno estatal, volvemos al tema de Javier Duarte, la gobernabilidad fue llevada al límite. Se utilizaron muchísimos grupos de presión de campesinos, de organizaciones, para estar presionando a los gobiernos. Veíamos bloqueos, carreteros, bloqueos en las ciudades. Entonces, ese tema, a partir de este momento, a partir de que tú asumes el cargo, ¿cómo vas a lograr que esto ya no esté pasando de una manera recurrente? Bueno, primero este gobierno es de puertas abiertas. Y el primer paso es que abrimos las puertas del Palacio de Gobierno. Están abiertas las puertas del Palacio de Gobierno para todas las veracruzanas, para todos los veracruzanos. En segundo, hay una disposición para que todos dialoguemos con los sectores de veracruz, con las organizaciones, con los campesinos, con los maestros, con los colectivos, con todos. Y así lo estamos haciendo desde el primer día de este gobierno. Estamos dialogando, estamos hablando, estamos tendiendo puentes. También hablando muy claro, porque en el pasado prometieron y ofrecieron mucho. Y bueno, ahí está el boquete financiero que tiene el Estado, porque hubo un desorden, hubo un manejo irresponsable. Y hoy en ese sentido, Raúl, estamos hablando con todos los actores de veracruz. Y el llamado es a que todos nos sumemos en este momento histórico, en este momento que veracruz necesita de hombres y mujeres para que juntos lo podamos rescatar. Y hemos estado reuniéndonos con actores de todos los sectores sociales. Inmediatamente que haya alguna protesta, alguna manifestación o algún grupo que se inconforma, inmediatamente hemos tendido los puentes y estamos recibiendolos a todos. Y creo que eso ha caído muy bien. La sociedad quería ser escuchada, ser atendida. Estamos canalizando muchas demandas también de la sociedad. Pues la verdad, Veracruz lo va a agradecer mucho, concretamente Jalapa, que era de las ciudades más afectadas, la ciudadanía, y es digno de reconocer que apenas hoy, precisamente hace ocho días que tomaron protesta, se empiezan a ver algunos resultados. Digo, falta mucho por terminar, falta mucho por hacer, pero creo que se va muy bien. Por último, ¿quisieras tú abundar en algún tema en lo particular, un mensaje a los veracruzanos desde la posición que tienes, que es la segunda en importancia a nivel de gobierno, ya para cerrar esta entrevista? Bueno, decir que desde la Secretaría General de Gobierno estamos trabajando, tendremos puentes con todos los actores, con todos los liderazgos, con todos los partidos, con todos los veracruzanos, con la sociedad en general, a fin de atender este importante momento que tenemos. Ha quedado, creo que ya en el pasado reciente, el tema de los colores, el tema de los partidos. Y en ese sentido reitero lo que dije hace un momento, Veracruz necesita de todas y de todos. Y para eso vamos a trabajar. Y nosotros ya estamos haciéndolo, desde que llegamos al registro civil, había una carencia de actas de defunción, de actas de registro, estamos metiendo en el registro público la propiedad, atendiendo a las sociedades de la subsecretaría de gobierno, escuchando a los veracruzanos. Y de igual manera, lo vamos a hacer en todas las áreas que tienen la dependencia, precisamente para que los veracruzanos puedan recuperar la confianza en su gobierno, para que la gente se sienta escuchada, se sienta atendida en su gobierno y no tengamos la etapa de ingobernabilidad tan lamentable que tuvimos en los últimos meses. Pues muy bien, Rogelio, te agradecemos la atención de que hayas venido a este espacio donde todo Veracruz está escuchándote, te está viendo, y esperamos que más adelante nos vuelvas a visitar. Cuando vistes. Para informar de los avances, de la problemática que pueda irse presentando a lo largo de esta gestión, de estos dos años de gobierno que tendremos. Pues bien, amigos, les agradecemos infinitamente la paciencia con que han seguido esta transmisión. Los invitamos a que sigan en más noticias. Vamos a un corte promocional. Que tengan ustedes una buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!